Vámonos, vámonos, vámonos Partidita en solitario como siempre Como me gusta, como me motiva Y el lugar que me encanta caer Muelles mugrientos, aparte de que te consigues Una escala legendaria nada más empieza la partida Aparentemente no viene nadie Así que por mi, muchísimo mejor Estamos ya más o menos llegando No he marcado porque Bueno, estaba cerquita entonces, a pesar de que es necesario O sea, yo siento como que si marcará Y que alguien me va a seguir, ¿sabes? Entonces por eso es que no, no lo marco No sé si alguien me pasa a este tema Siempre caigo en el edificio este que está aquí abajito Que de hecho es donde está el bot Y el que nos da el scar legendario Tenemos un arquito Soy muy malo con el arco, pero no importa Esta escopeta de aquí la voy a llevar, odio sinceramente Pero la voy a llevar porque es muy, muy chetada O sea, está muy, muy OP sinceramente O sea, a pesar de que la nerfearon La nerfearon bastante Sigue estando bastante OP la escopeta Si salimos con armas bastante buenas Sería el éxito, ya también te digo yo Uy, fusil de salto, perfecto Me lo voy a llevar en vez del arco Es que el arco sinceramente Soy muy malo y para ocupar espacio ahí de gana Que con algo que no voy a ocupar Prefiero llevarme el fusil de asalto Primitivo encima Yo tengo, tengo TikTok Voy a poner un mes ahí Si es que quieran Al cual es el juego Está bien Lo he escuchado en el video Para que me vayan a seguir Bastante buen momento La escopeta sí que está un poquito mala Pero bueno Ahí hay un loco Ojo Bueno, a ver Así que digas Puntería Que digas Bastante bien No, la puntería de esta arma Bien, aquí es el lugar Que les he dicho Aquí podemos salir Con full piezas Mecánicas Ya Que de hecho Ya saqué unitas por aquí Ahí está Y con esto podemos mejorar Las armas Uy, cuidado Cuidado Tarzán Vamos a mejorar Esta arma Y Vamos a fabricar De hecho no quiero mejorar La legendaria Porque Es que sale más cara Y aparte con esta Aquí la épica Ya puedes pegar un 200 Bastante brutal Y entonces Y hacemos El arco de choque Perfecto Ahí sí Ahí sí que me gustó Y ya no he visto Llevar las granadas de impulso Sino que ahora tengo El arco de choque Y que me choque Lo que quiera Que yo voy a tener El choco ¿Dónde está la gente? Ahora sí quiero pelear un poquito Llevamos Una kill Y no, no me está gustando No me está gustando A esta altura Ya debemos llevar Unas dos o tres He visto los escudos De 50 hace años En esta partida Ahí está Perfecto Perfecto Es que tocaba invocarles Invocarles Para que lleguen Tocaba hacerles Un ritual satánico Aquí para que Aparezcan los Los escudos de 50 No es por malo Sino que En algún momento Dado me va a llegar A atacar Y no No es lo que quiero Sinceramente Entonces F F por mi pana Pero Mi pana rojelio O sea Primero pienso en mí Luego en mí Y tercero en mí Y luego puedo pensar En alguien más Así es como deben pensar Todos Absolutamente todos Para llegar a ser Pues una persona Llena Completa y feliz Bastante bien ¿Y dónde está Coco Mando Aquí? Ah Lo mataron Me parece perfecto Lo mataron Mataron al Coco Mando Aquí Voy a vengar su muerte Aparte que se llevó Todito aquí No, no, no Hermano No, hermano Qué infeliz El loco Que estaba aquí ¿Cómo ves? ¿Para qué lo mata? ¿Para qué lo mata Al Coco Mando? No tiene nada que hacer Por fin hijo Por fin gente Por fin Escucho pelea 11 personas Bueno, 10 Bueno, que da 9 Porque eso yo no Ojo Que si ha habido alguien aquí A ver si le puedo pegar No Ah Ah Muy lento hijo Muy lento Que soy muy lento bro Muy lento en verdad Hay uno acá abajo Están peleando por ahí arriba Ahí está Ahí está Están dos ahí Hay uno por acá Aquí están cuatro Conmigo cinco Estamos cinco de la partida aquí Ojo Hijo Pero si le estoy pegando Yo lo vi No Ojo Bien, 29 Bueno, a ver Así tampoco que digas Que el fusil Es bastante preciso ¿Sabes? Porque Ay, ¿qué te puedo decir? Fusil no es que sea La gran cosa No está pegando bien los tiros O sea, supuestamente revienta De lejos revienta Bastante bien Pero No estoy sintiendo Esa reventada Esa reventada padre Eh, que no se tapa Uy, que le di brincando Ese tiro fue sin querer Sinceramente O sea, sin apuntar Va mucho mejor Ojo Toma Lo traigo para mí Ojo 31 31 Un tiro más Y lo dejaba blanco Ojo que viene Que quiere subir Que quiere subir Que quiere subir No, no quiere subir No quiere subir Toma 31 Ojo Oye, este no era un Iron Man Yo lo vi como un Iron Man No es un No es Iron Man, ¿verdad? A ver, a ver Antes de que se cura este infeliz No me sirve que se cure En verdad No te creo De todos los tiros Que puede haber fallado Ay, pobrecito Pobrecito Le hice puré, bro Le hice puré Pobrecito Te lo juro Pobrecito Es que no se lo esperaba Que le entre Y con un arpuno A esta altura Ya he desarrollado Un poquito El sentido De escuchar Más que todo En el juego Ojo Justo como eso Y de ponerme nervioso En exceso También te digo Siempre hay que revisar O sea Ya cuando vas a entrar En una pelea Siempre tienes que revisar Que esté cargado todo Porque si no Ahí puedes morir Ahí puedes morir Bastante, bastante feo Si es que no tienes Cargada el arp Va a pasar un montón De veces Ojo Cuidado, cuidado Que hay más jugadores Porque solo a mí Ojo Ay, nos vemos San Pedro Uy, menos mal Que no me hice daño Estaba ya poniéndome Nervioso De que Básicamente Iba a quedarme En el árbol Está bien, está bien Al menos le puse nervioso Le hice sudar Un poquito Ojo Ay, ay, ay Hijo Lo que te hice Eh, que no le doy Ay, ay, ay No me pego en un tiro Qué malo, hijo Eh, what Qué pasó, qué pasó, qué pasó Qué pasó aquí Qué pasó aquí Hola Bueno, la gente ya está subiendo Está agarrando posición Ojo Ojo, ojo, ojo Si lo mato me calvo Si me rapo What ¿Cómo? 178 con el arco No te creo Muchos dirán que Básicamente No es nada O sea Es simplemente un tiro Con arco Y ya está Pero es que lo que no entienden Es que yo Yo soy bastante malo Con el arco O sea Y haber pegado ese tiro De tan lejos No sé ni cuántos metros fueron Porque ni siquiera me fijé Es un logro Sinceramente es un logro Para mí Haber pegado ese arcazo Hay que darme el creditito Ojo, ojo Se ponen locos Se ponen como locas ahí Cuatro kills Y yo te dije Sinceramente Al final de la partida Sacamos unas dos Tres kills Y ahí está Ya estamos con cuatro kills Al final de la partida Ojo, unas paz legendarias Estaba acá Uy, qué pena Qué pena Me supongo que es al que maté ¿No? Al que maté con el arco Me supongo que es Le pegué un tiro Queda uno Está aquí Básicamente Vamos a verlo Hola, muy buenas ¿Cómo está? ¿Se fue volando? Se fue volando Efectivamente No te preocupes Yo también tengo Ahí te voy San Pedro A la madre Tengo 19 todavía Así que tú dale No más Tú dale No más Ojo, se queda ahí Vamos a ir por él No creo que se muevan No creo que se muevan Se muevan Ojo Uy, güey What? ¿Cuánto le saqué? ¿Cuánto le saqué? ¿Cuánto le saqué? Ese tiro sonó bastante fuerte Sinceramente Ojo No No, 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 no Caraca, 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 hijo Excelente 50 de vida No te creo Es que este loco Sigue escapando Ay, Dios mío Salto Lo que te es Déjame, déjame en paz Déjame en paz Déjame en paz No tengo para curarme la vida A ver, voy Voy por este desgraciado ¿Cómo? Limpiando tus sesos, hijo Pase que hiciste Pero te mataste solo Victoria Estuvo muy buena Sinceramente Qué intenso Pensé que ese loco Iba a seguir corriendo Hasta que me mate Pero se mató solo Sí